Roca, Roca, Roca Roca, Roca, Roca Roca, Roca Roca, Roca 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 ¡Vamos viento para el alto, con la cultura, con fuerza, amigo, con fuerza! ¡Ya tienes algo que morir! ¡A la chica cantando! ¡Sí! ¡Vamos viento para el alto, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas las líneas, cuantas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, bien! ¡Vamos! Fuerte, un, tres, salud, donde, Fíjate, 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 fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. 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 ¡Cuchero! 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 ¡A la ventaja otra vez! ¡Qué bendito señores! ¡Muchas gris! ¡No queda la primera guarda! ¡Talla suyo! ¡Tuna buena! ¡Puncha lente! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!